Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en otro vídeo más, aquí para el canal y bueno, pues hoy hago este vídeo un poquito a mi pesar, después de haberlo pensado bastante y sobre todo de haber replanteado mis... bueno, un poquito mi vida en general hago este vídeo con una captura de pantalla bueno, pues más que nada porque quiero mostraros un poco la evolución del canal durante estos últimos meses como veis aquí veis millones de vídeos, de hecho no sé ni cuántos vídeos tengo subidos, pero creo que son bastantes más de mil, tengo que tener unos mil doscientos, mil trescientos y bueno, a ver, os cuento como ya sabéis, este canal funciona, bueno, hace dos años tres años, la verdad es que funcionaba estupendamente os hay que decir que bueno tengo un montón de gente que me seguía, tenemos un montón de, bueno, pues un montón de visitas bueno, teníamos un montón de visitas en el canal vídeos que se han hecho virales como por ejemplo bueno, pues diversas críticas de cine vídeos, por ejemplo que se han hecho virales como mi experiencia en la universidad vídeos que se han hecho virales como por ejemplo el porqué bueno, trucos para el TFG un montón de cosas que tenían que ver con historia noticias de Hearts of Iron noticias de un montón de historias entonces la cuestión es la siguiente a ver, os cuento ha llegado un punto en el que yo ya no sé exactamente cómo seguir tirando con este canal porque, bueno ya sabéis que ahora mismo yo estoy en otro momento de mi vida como sabéis paralelamente a esto trabajo también tengo un canal de Twitch ahora estoy empezando un proyecto que funciona por cierto muy bien que se llama Foro de la Historia y bueno la cuestión es que me tengo que organizar el contenido porque ya no puedo subir siete vídeos a la semana o sea, es imposible ya no me da mal la cabeza de hecho una de las cosas que una de las cosas que me molesta mucho es que no puedo prestaros tanta atención como antes lo cual bueno, pues en cierto sentido me da pena porque me da bastante pena entonces la cuestión yo ahora mismo estoy bueno viendo por cierto en retrospectiva los resultados porque los estaba analizando antes la verdad es que me llamó bastante la atención que con el tiempo los vídeos han ido teniendo un montón de reproducciones muchos de ellos es verdad que algunos vídeos que me parecieron súper interesantes pues no han tenido demasiadas visitas por ejemplo este de Es Europa Universalis 4 un juego histórico que lo cual por cierto me llamaba mucho la atención pero bueno tuvimos un montón de bueno tuvimos un montón de éxitos por ejemplo con Down of Men con incluso con esta campaña que hicimos nosotros de Down of Men que fue una puta pasada campañas del Heart of Iron campañas del Shogun incluso pero bueno en cualquier caso la verdad es que en fin viéndolo en retrospectiva los vídeos van cogiendo muchas reproducciones porque hay mucho público muy interesado en temas de estrategia lo cual es estupendo de hecho no sé si lo sabéis pero cada vez tenemos más reproducciones en el canal porque muchos vídeos se han vuelto virales cosa de hace un año por ejemplo hicimos esto que eran estas campañas que a mí me flipaban y que pues bueno este tipo de contenido que a mí me llamaba mucho la atención y que pues ya sabéis que que petó hemos subido además muchísima variedad lo cual está genial pero bueno hoy venía a deciros que como no puedo mantener el el nivel de bueno pues de lo que viene siendo este este canal como no lo voy a cerrar tampoco porque me niego en rotundo a hacerlo voy a intentar hacer cuatro vídeos a la semana dejarme tres vídeos tres días de descanso subiendo noticias subiendo series pero claro la reducción de las series va a ser notable para que también la gente yo creo que se intente interesar un poquito en las series o intentar subir por lo menos pues que si subo yo que sé a lo mejor cuatro vídeos a la semana pues que cada cada semana haya una serie para intentar espaciar un poco y que la gente pueda verlas porque al final una de las cosas que tenía yo que era un problema es que al principio de la semana yo siempre digamos que bueno y al principio cuando en mis tiempos mozos cuando yo empecé en youtube siempre me tenía un calendario para para hacer bueno pues una serie y entonces la subía un lunes y un domingo el martes y el jueves subía otra el miércoles y el viernes subía otra diferente entonces siempre daba un poquito de tiempo para intentar de una u otra manera bueno pues subir pues eso de una u otra manera subir el contenido que se espaciara también por supuesto pues dejar un poquito a los demás o sea digamos a los vídeos que fueran cogiendo reproducciones es algo que ahora mismo personalmente bueno voy a intentar retomar porque el problema ha sido que desde hace un año para acá y más bien yo diría que sí de esta época para acá sobre todo desde que hago directos muchos directos el problema es que no he tenido ni capacidad de hacer o sea de organizarme un calendario para hacer este tipo de cosas tampoco he tenido demasiado tiempo como para hacerlo y ahora que tengo un pelín más voy a intentar economizar el tiempo bien en ese sentido y mejorar todo lo que viene siendo el canal entonces vais a tener cuatro vídeos a la semana no sé exactamente qué días pero desde luego no vais a tener un vídeo y luego vais a tener otro seguido probablemente algún día de la semana coincidirá porque subo cuatro y subo cuatro y no tiene más sin embargo pues efectivamente la idea es bueno pues intentar de una u otra manera pues eso que algunos días haya para que yo o sea que pueda cambiar y sobre todo pues eso dejar cosas ya hechas para yo poder organizarme y organizar los calendarios y todo también es que últimamente me ha dado mucha pereza ponerme con ello yo sé que eso ha repercutido y ha sido notable a la hora de que han bajado las reproducciones y que sobre todo los vídeos no se posicionan entonces bueno sí que es verdad que vamos a intentar mejorar eso también voy a intentarle dedicar un poquito más de tiempo a youtube porque al final bueno pues en cierto sentido lo hemos hecho bien durante muchísimo tiempo no vamos a cagar la hora también es verdad que youtube ahora mismo para mí no es exactamente lo mismo que era hace unos años en el sentido de que antes yo subía un montón de contenido hace años tenía pues a lo mejor 2000 visitas por vídeo y durante muchísimo tiempo estuvimos de hecho solo hay que verlo que cuando uno baja bueno es verdad que el imperium universalis funcionó muy bien por ejemplo o los diversos mods de bueno pues mira mismamente el crusader kings por ejemplo hicimos un montón de vídeos históricos que también tuvieron muchísima rentabilidad que por cierto uno de los probablemente de los vídeos que yo vaya subiendo va a ser muy probablemente un podcast de foro de la historia que es un proyecto que tengo yo entre manos que está ahora en ebox que es verdad que está creciendo muchísimo la verdad está creciendo mucho o sea hay que decirlo y bueno pues como está creciendo mucho la idea es bueno pues que también se integre como una sección del canal en el cual pues cada semana o cada dos semanas yo os meto un vídeo en el cual os enseño un periodo histórico o os muestro un periodo histórico no solo yo sino también mis compañeros en el cual pues bueno yo creo que puede ser interesante de momento la cosa está funcionando bastante bien de hecho he visto que hay bastantes programas que tienen 500 escuchas 600 y son vídeos que se van posicionando poco a poco lo cual es estupendo entonces bueno aquí lo tenéis viendo un poco como está funcionando pues nada lo tenéis por ahí yo creo que vamos a intentar bueno pues seguir con esto y recuperar ciertos títulos hacer vídeos que no sean solo campañas porque también entiendo que ahora mismo la gente ya tampoco busca tampoco busca en cierto sentido bueno pues tantas series que era lo que yo siempre te había tenido entonces bueno la cuestión es que ahora pues lo que voy a intentar es eso es ir cambiando así que bueno dicho esto me gustaría que seguirais apoyando el canal como pudierais con el tiempo que podáis si os digo la verdad la idea mía es dedicarle mucho tiempo a mejorar el contenido y a pues por supuesto bueno pues ir poco a poco sí mejorándolo y metiendo pues campañas más interesantes pensando muy mucho el contenido que subo porque en realidad bueno yo tampoco quiero que esto sea un canal de noticias porque si no lo cierro o sea no me interesa pero hombre así meteremos cosas que en cualquier caso creo que funcionarán muy bien así que nada ahí lo tenéis espero que os haya gustado el vídeo dejarme en vuestros comentarios lo que pensáis y chao y chao